Buscanos como Red Ciudadana Radio en tu Android o iPhone. Red Ciudadana 96.1. Estamos donde vos estés. Durante años el plan de ahorro fue la única manera para muchísimas familias de tener el auto. Te adjudicaban, le licitabas, terminabas de pagar, como sea. Hasta que pronto todo estalló, hablando del dólar, y si pagabas 2.500, 3.000 pesos por mes de cuota, terminaste pagando 10.000, una cosa así. Mucha gente realmente no puede pagar, tampoco lo puede vender al plan. Y se convirtió, digamos, en un elefante blanco. No lo podés mantener, no lo podés vender. A ver, la pregunta es si eso, de alguna forma, implica algún delito, alguna infracción de parte de las automotrices. Porque, en definitiva, uno puede decir, ¿qué culpa tienen de que el dólar se haya disparado al doble en pocos días? Voy a saludar a Alejandro Garzón Maceda, es titular de Defensa del Consumidor. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Pero bien, bien. Bueno, usted ha tomado una medida bastante impresionante, hace muy pocos días. Ha decidido multar a cinco fábricas de autos, digo bien. Para que empiecen. ¿Eh? Cinco para empezar. Cinco para empezar. Y a cinco administradoras de planes de ahorro. Los mismos planes, los fábricas y los planes. ¿Cuál es el monto de la multa? Cinco millones de pesos a cada una. Cinco millones de pesos. ¿Y esa plata dónde va? Al Estado, porque es una multa. No, no, no va a los mercatarios ni a los... Lo que pasa es que ahí hay un error de concepto. Las multas siempre van al Estado. Pero las multas no tienen un efecto de recaudación. Imaginate que cinco millones de pesos a una empresa que factura cinco mil millones de dólares al año no es nada. No es nada. Y no es un expediente por denuncia de consumidores, sino fue un expediente a través de una denuncia de una asociación de defensa de consumidores y a su vez que la dirección de comercio interior defensa del consumidor se hizo cargo también de la denuncia. O sea, podríamos decir que un expediente es oficio. Por favor explíqueme, así didáctico como es usted, si yo tengo un plan de ahorro de un auto. Y ahí me dicen, bueno, el auto que usted está pagando vale 500 mil pesos, 600 mil pesos. Cada vez que el auto sube en dólares, yo tengo que pagar la cuota cada vez más cara. Porque la cuota está atada al valor del auto. Es una cuota aparte del valor del auto. ¿Dónde estaría la responsabilidad de la fábrica del auto ahí, digamos? En que no nos informa cómo hace para establecer el valor del bien móvil. La multa no fue porque es caro el auto. Ajá. A ver, acá hay el huevo de la gallina. Sí, sí, sí. Nosotros lo que tenemos un problema, los consumidores estamos teniendo un problema en los planes de ahorro, es que se nos ha disparado el valor de la cuota móvil y que ha superado, ya no es un plan de ahorro, ya no ahorro. Yo calculaba como grupo de familia que entre el 25 o el 30% lo iba a destinar a eso, hoy de promedio es más del 50%. Sí. Entonces, el problema es que ante esta situación, para saber si hay una infracción, primero tenés que saber cómo hacen para fijar el precio. Correcto. La denuncia del año pasado de diciembre fue, a ver, cuéntenos cómo fijan ustedes el valor móvil, cómo hacen ustedes para saber cuánto vale un auto que se dejó de fabricar y te siguen cobrando, cómo hacen para adjudicar los bienes. O sea, eran preguntas que tenían que ver con el funcionamiento del plan, entre ellas el valor. No sabe, no contesta, fue la respuesta. La tercera, la primera fue, ustedes no tienen competencia para preguntar. La segunda fue, ni. La tercera fue, no sabe, no contesta. Ante esa falta de información, ante esa reticencia de las empresas, de la fábrica y de las administradoras de los planes, sacamos del medio a las concesionarias, porque no tienen nada que ver en esto. Le dijimos, bueno, a ver, no sabe, no contesta. Bueno, entonces te multamos por no informar a los consumidores, a la autoridad de aplicación, a una asociación de defensa de los consumidores, cómo vos fijás el precio para que se pueda evaluar ciertamente si ese precio está bien puesto o no. No, si no está bien puesto habrá una infracción a la ley 24.240, la ley de defensa del consumidor, y si está bien puesto no, y será un problema de economía, de macroeconomía. Pero no te contestan. Por eso usted le aplicó la multa, digamos. Porque los tipos no reaccionan, no... No, no, no te informan. El deber de información es un deber constitucional que tienen los proveedores hacia los consumidores. ¿Tuvo muchas denuncias por este tema, digo? No lluvias, hay denuncias, pero hay una sistematización en el problema. O sea, no puede ser que una persona que tenga un auto chico, que paga como si vos 12.000 pesos, tenga el mismo problema que una persona que paga un auto grande con una cuota de 26.000 pesos. O sea, el problema tiene que ver porque es la capacidad de ahorro del consumidor la que se ve afectada. Mucha gente se enloquece cuando le adjudican el auto, porque ahí sigue pagando el auto, sigue pagando la cuota cara. El auto, cuando uno lo patenta, que aparte es carísimo también, la transferencia, los papeles, el flete. El seguro es el seguro obligatorio que pone la compañía. Yo no puedo elegir mi seguro. Son cinco empresas que vos podés elegir. Todos caros son. Sí, pero razonablemente, pero tiene un reglamento. Ahí hay otra infracción. Encontramos otra. No, no, ya la encontramos, pero era otra de las preguntas. ¿Cómo establecen ustedes el valor del seguro? Porque el contrato dice que el valor del seguro que te cobran a vos tiene que ser igual al valor del seguro de plaza. Sí, y no es. De la misma empresa. Y en alguna oportunidad hemos determinado que el que te cobra en el plan es más caro del plaza. Pero bueno, contame, no te cuento. Entonces yo te cobro la multa. Bueno, o sea, cinco fábricas, multa usted. Hasta ahora sí. ¿Cinco fábricas de la que tienen? De las siete. Hay nueve fábricas, nueve terminales que tienen sistema de planes de ahorro. Hay nueve. De esas nueve, cinco están multas. Las nueve tienen expedientes y cinco con multa. Las otras están en camino de... De todas maneras, Garzón, hay que seguir pagando, digamos. A ver, hay que seguir pagando. Porque ahí hay otro problema. Si vos dejás de pagar, mientras vos tengas el plan de ahorro, vos lo que tenés es... Bueno, vamos a ver cómo te devuelven el dinero. Otra denuncia. Otro esquema de la misma... del pedido de información. Pero si vos tenés un auto, tenés otro problema. ¿Qué es? Vos tenés plata metida como ahorrista, tenés un auto puesto en el mercado, en la calle. Sí, sí. Y estás pagando, pero tenés la responsabilidad. Ellos te hacen cargo de toda la deuda que pueda generar la falta de pago. Entonces te sacan el ahorro, el auto, y les quedás debiendo plata. Entonces, esos son hoy por hoy lo que más nos preocupa hoy a nosotros. Y eso es lo que estamos trabajando fuerte con algunas cosas que vamos a avanzar en esta semana, semana y media que viene. La verdad es que ya sea por alguna infracción, alguna actitud de las fábricas de autos, ya sea por la brutal suba del dólar del año pasado, muchísima gente quedó realmente en una situación muy delicada con respecto a... Estamos de acuerdo, pero no solamente el dólar, ojo. ¿Por qué te digo que quiero que me nos cuenten las empresas por qué aumentan y cómo fijan los precios? Hubo una empresa que firmó, firmó, el apoderado firmó cuando contestó que no sabían cómo fijar. Pero está firmado, no estoy... O sea, no es algo que se me ocurra. No sabemos. Eso por un lado. Pero no te lo aumentan por el dólar. Te lo aumentan porque aumentaron los salarios, te lo aumentan porque aumentó la inflación, te lo aumentan porque aumentaron los costos fijos, porque aumentó la luz. O sea, te lo aumentan por un combo que vos terminás no sabiendo si realmente ese aumento es razonable, si está previsto, si tiene algún... Sí, 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 sí. Algún mecanismo de contralor, o es... Y apretamos hasta donde se pueda. En mi modesta opinión, es apretamos hasta donde se pueda. ¿Usted cree eso? Yo estoy convencido que sí. Van hasta que... Hasta que se pudra todo. Hasta que se pudra todo. Hablando mal y pronto. No quiero que se vaya sin cambiarle de tema. Yo sé que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero quiero aprovechar su presencia. Tiene que ver con los consumidores y con los derechos de los consumidores. Hubo algunos casos, no sé si muchos, pero yo escuché quejas en la radio, en la calle de personas que fueron a comprar algo con tarjeta de débito y después miraron el resumen de la tarjeta de débito o el home banking o lo que sea y les apareció dos veces facturada la misma cosa, la misma mercadería. Como que compró dos veces. Duplicaron la... Duplicaron el... El débito. El débito. ¿Cómo se puede producir una cosa? Pasa en la tarjeta de crédito y en la tarjeta de débito. En las dos cosas pasa, no solamente en el débito. Normalmente, por lo que se ha podido determinar y lo que informan los bancos y las operadoras de tarjeta, es un error de comunicación entre el POSNET y el sistema centralizado. O sea, se pasa la tarjeta y nosotros que no somos consumidores responsables. Esto es un mix de problemas. Se pasa de la tarjeta, el operador de la tarjeta nos dice, dio error. Claro, error, sí. Bueno, paso otra vez. Vamos de nuevo. Paso otra vez. El primero no fue error, el segundo entró, entraron dos. ¿Por qué digo que nosotros no somos responsables? Porque no le pedimos al operador... El ticket. El ticket donde dice error. Hay que hacer eso, ¿no? Hay que hacer eso. Porque si dice error, ya tenés la herramienta para decir, a mí no me descuenten dos veces. Si no dice error, te están queriendo comer dos veces el crédito. Hablando mal y pronto. Entonces, esa es una. La otra es algunos negocios. Acá en Posada nosotros no hemos tenido reclamo de inescrupuloso. Lo hemos tenido del otro lado de la otra orilla. Ah, sí. Que han pasado dos veces. El primero no dio o no te dio el crédito y el otro te pasa y el otro sí te dio el crédito. Si yo le invito a cenar a usted a Encarnación, ¿lo puedo invitar a cenar? Me invita yo, usted paga. Pago yo. Pago yo, vamos, comemos, tomamos. Y pago yo con la tarjeta. Viene el mozo, y le doy la tarjeta y el tipo se va con mi tarjeta a buscar el posne que lo tiene. Y vuelve y me hace firmar. Pasa en todos los comercios. ¿Está bien eso o hay...? No, no, no. ¿O hay que...? A ver, yo tenemos que entender que no podemos... Si vos vas a Francia y le entregás la tarjeta al mozo y el mozo se va y vuelve, vas a Buenos Aires, vas acá. ¿Cuál es el problema? O sea, yo no parto de la presunción de que porque Paraguay o Encarnación sea Paraguay o Encarnación, cometan un fraude con mi tarjeta de crédito. Bien. Ahora, lo que sí yo tengo que tener como consumidor claro es de tener control de lo que yo gasto. Y si gasto, reclamo. A ver, ¿te aparece en el home banking cuando volviste al otro día acá? Uy, mirá. Teléfono a la tarjeta de crédito. Che, esta compra la desconozco. Sí, sí, uno puede desconocerla. Esa es la solución. No hay que... A ver, cuando empecemos... ¿Y con el débito? Porque la tarjeta de crédito está bien. Igual que la tarjeta de crédito. A ver, dígame. Vaya al comercio a reclamarme. ¿Ah, no? No. Porque, a ver, ¿de quién es la cuenta? ¿Del comerciante? No, mía. La cuenta donde me sacaron la plata es mía. Sí. Así que yo decido a quién le pago y a quién no le pago. No me digas que tenés que ir a pedir el OCA del comercio. Ah. Si es tu cuenta, es tu tarjeta de crédito, es tu plata. Yo hago lo que yo quiero con mi plata. Si yo no le quiero pagar a ese comercio porque me cobró dos veces lo mismo, yo no le quiero ir. El banco es responsable. Y el ticket que dice error... Me lo guardo. Y guardarlo, ¿no? Por supuesto. Y tirarlo porque... No, no, lo guardo hasta que confirmo de que hubo el error. De que no me aparece en el impacto. Bueno, y para terminar, una cosa importante, obvia, pero hay que denunciar. O sea, más allá de protestar, que está bien que llamen a la radio, me encanta, pero digo, hay que denunciar. Ir y... Yo creo que la denuncia produce dos cosas. La primera es que nosotros sepamos por dónde viene el ruido. Está bien. Y la segunda es cuando un comercio tiene mucha denuncia, deja a Semacán. Sí, normalmente sí. Gracias por venir. No hay parte. Vamos a un corte. Gracias. 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 Gracias.